Sorteos UABC comenzó la entrega de premios de su edición 91. El número ganador absoluto correspondió a Michel de la ciudad de Mexicali. Sin embargo, la mayor parte de los premios principales correspondieron a la ciudad de Tijuana. Esta mañana se entregaron de forma simbólica cuatro vehículos del sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California. El segundo premio cayó en Tijuana para el señor Antonio, quien afirmó que lo disfrutará con su familia. Bueno, yo soy de aquí de Tijuana y a mi nieta, tengo una nieta que ya es abogada, estuvo toda su carrera aquí en la universidad, pues le compramos boleto cada año como se le dan a los alumnos para que los repartan, para que los vendan, para el sostenimiento de la universidad. En esta ocasión mi nieto, que está en la universidad, en la facultad de química, me vendió el boleto. Bueno, este es el primer año de él en la facultad, tuve la suerte de que haya llegado con el bloque de boletos y nos estaba sorteado con segundo lugar, muy bueno, buenísimo. Y pues lo compré, como tenemos la costumbre de comprarles, yo compré cuatro boletos y me tocó uno de la suerte. Esa fue así sencillo, se lo compré, todo quedó en familia. Además, el ganador señaló que fue su propio nieto quien le vendió el boleto, y él también recibirá un premio económico por parte de sorteos UABC. En presencia de la inspectora de la Secretaría de Gobernación, Cristal Olora Pérez Silva, se llevó a cabo esta entrega simbólica de premios. Entre los afortunados está la alumna Jun, quien asegura se compró a ella misma el boleto, y ahora es la ganadora de un auto. Bueno, no era obligación, pero lo salgaré para ganar puntos extra en mi clase de ética. Y luego se iba a regresar, solo quería los puntajes, y se me olvidó vender los boletos, y ya no los podía entregar, así que tuve que comprar 10 boletos. Pues muy feliz, estaba, yo seguí tratando de comprarme un carro yo misma, y no se estaba logrando, y gané, y dije, bueno pues. Pero no es fake, que sí vendan y que compren. Por su parte, el rector Luis Enrique Palafox Maestre, indicó que aunque hasta el momento no se tire la cifra completa de lo recaudado en el sorteo, el monto se utilizará para mejorar la infraestructura de los diferentes campus. Además, aseguró que el monto recaudado este año superó las ediciones realizadas durante la pandemia por COVID-19. Fue muy buena, fue mejor que en las últimas ediciones, que fueron, como ya lo comentaba Isaac, fueron golpeadas por la pandemia, como muchos de nuestros procesos. Todavía no hay una cifra definida que podamos publicar, porque estamos todavía en proceso de cobranza de algunos boletos que quedaron pendientes, pero alrededor del 90% de los boletos de esta emisión de 287 mil lograron colocarse. Bueno, cada facultad, dependiendo el grado de participación en la colocación de boletos, recibe justamente una bolsa. Y cada unidad académica, cada facultad, escuela o instituto, define las prioridades. Algunas de ellas para compra de equipo de cómputo, algunas para apoyar estudiantes que se van de intercambio académico, o apoyar becas de estudiantes de manutención para jóvenes que tienen una situación económica vulnerable. Asimismo, informó que lo recaudado en la venta de boletos, junto con los apoyos otorgados por el gobierno del estado, se utilizará para el apoyo a diversas becas, entre ellas de movilidad estudiantil y colegiatura, para apoyar a los más de 68 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba. Gracias por ver el video.